Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre Terraluna y en este nuevo vídeo vamos a aclarar por qué ha subido el token más del 100% en las últimas 24 horas aunque actualmente el precio está un poco menos subiendo, está subiendo más del 60% y aquí abajo si vemos al gráfico diario vamos a ver que el precio se ha duplicado aquí estaba en los 1068 y ha alcanzado un pico más alto aquí los 2143 por lo tanto es una duplicación, un por dos por así decirlo, lo que ha hecho el precio aunque actualmente pues fijaros que se encuentra un pelín ligeramente por debajo de ese máximo diario ¿Y por qué ha estado subiendo el token en el día de hoy? Pues aquí tenemos una noticia que ha sido de Apple Watcher Guru aquí nos explica por qué el token Terraluna pues ha subido más del 100% en las últimas 24 horas y como sabemos la semana pasada, justamente el último fin de semana había subido el token Terraluna más del 3000%, ¿de acuerdo? porque había caído demasiado y la gente pues aprovechó esa gran caída, ese gran colapso y compró bastante durante el fin de semana pasado pues fijaros que este fin de semana pues ha vuelto a repetir la historia aunque con menor intensidad en este fin de semana hemos subido más del 100% ¿Y por qué ha ocurrido esto? Pues fijaros, por lo visto se ha difundido por Twitter una pregunta que hizo un usuario en la cual pues le ha preguntado que si, bueno, esto es una pregunta que ha hecho el usuario hacia el CEO, el fundador de Terraluna y Terraluna, ¿no? Le ha puesto lo siguiente, dice ¿Nos puedes dar la dirección de quemados, o sea, la dirección de quema del token Terra? Y bueno, pues por lo visto le ha pasado aquí la dirección, ¿de acuerdo? Y con esa dirección pues parece ser que ahí se están quemando los tokens de Terra y por eso está subiendo el precio del token Fijaros que aquí, este es un tuit del día 21 justamente en el día de ayer pues fijaros que de ayer a hoy ha pegado un salto bastante significativo Dice, bueno, aquí tenemos la información entera, ¿no? Dice la mayoría de los miembros de la comunidad de Terra pues bueno, nos está hablando un poco cuando cayó Dice, también propulsieron la idea de quemar el token para vencer la hiperinflación de la moneda El suministro total actual de la moneda asciende a la friolera de 6,9 billones de dólares Dice, la bomba actual también podría atribuirse a la quemadora de luna Evidente, en el tuit reciente un usuario, un usuario tuiteado a Dunau de Duke Kwon, perdón que siempre me sabe mal Dice, pidiéndole que le enviara una dirección de quemado y él respondió con la dirección que hemos comentado, ¿no? Y bueno, pues sí que es verdad que hay bastante también, esto podría ser una manipulación de mercado por parte de las ballenas porque las ballenas también han estado activas en las últimas horas también podría ser que aparte de las quemas pues han estado manipulando, entre comillas, el mercado, las ballenas por lo tanto, no hay que confiarse mucho cuando sube mucho el precio porque, bueno, tampoco es que sube mucho estamos hablando de la comparación de ayer a hoy, ¿de acuerdo? porque para subir aún le falta un montón, lógicamente, ¿no? porque ha bajado muchísimo pero sí que es verdad que si comparamos de ayer a hoy ha subido pues un montón, ¿no? un 100%, que no es poco por lo tanto, siempre tener cuidado a la hora de hacer las compras porque yo siempre sugiero que las compras las hagáis cuando el precio está cayendo no cuando esté subiendo en comparación con el día anterior lógicamente si compras ahora podría subir mucho más el precio pero daros cuenta de que esta subida podría ser una falsa subida que luego, a ver, vamos a ir al gráfico para que lo veáis mejor ¿de acuerdo? podría ser que esta subida que hemos tenido, ¿de acuerdo? que sea una manipulación y que vuelva a decaer el precio y con ello, pues, si hemos comprado aquí ya cuando caiga el precio ya de hecho, pues, el que compró aquí, por ejemplo ahora mismo ya estaría perdiendo dinero aquí en este punto, ¿no? por lo tanto, yo creo que es mejor que hagáis las compras lógicamente, cada uno que haga lo que quiera pero que lo hagamos siempre cuando el mercado está en rojo cuando está en negativo, ¿de acuerdo? aunque ahora mismo sí que es verdad que el precio ha caído un montón desde su máximo histórico no estamos hablando de que se ha ido prácticamente a cero casi cero que está ahora mismo pero dependiendo también de cómo queramos ir si vamos a largo plazo, pues, sí que es verdad que si ahora mismo compras da igual que vuelva a bajar si luego va a subir el precio, pues, te da un poco igual, ¿no? pero si vas en corto plazo o sea, si vas a corto plazo, mejor dicho ahora mismo, pues, podría ser este no del todo buen momento porque al igual puede subir o al igual no porque como os he dicho, si es una falsa subida pues seguramente lo que va a hacer el mercado es volver a bajar a lo mejor no tanto como estuvo aquí en estas fechas bueno, en estas horas más bien pero podría caer hasta estos niveles aproximadamente, ¿no? por lo tanto, como siempre he dicho haced las compras con cabeza y nunca preguntéis si debo de comprar o no siempre informaros vosotros mismos entrar a investigar un poco el token proyectos que tiene detrás por qué ha caído qué es lo que le está pasando y ya en función de eso cuando ya os hayáis informado bien pues tomando la decisión pero siempre desde vuestro criterio, ¿de acuerdo? no os dejéis guiar, por así decirlo, por otras personas yo solamente informo a la gente, ¿de acuerdo? yo no soy un asesor financiero ni nada por el estilo simplemente, pues, comparto noticias que se van, pues, dando por redes sociales y, bueno, pues, simplemente comparto mi opinión pero, claro, cada uno, pues, tendrá que hacer su propia investigación profunda, por así decirlo investigar bien el proyecto y ya en función de eso si te gusta el proyecto pues decidir si entrar o no pero siempre bajo tu propia responsabilidad y bajo tu propio criterio así que nada, chicos espero que os ha gustado el vídeo os ha gustado dejar vuestro like suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!